La chica viene, es un minuto móvil, es un minuto móvil, hombre. Aquí les invitamos a los chicas, les invitamos a los caballeros. Por eso, a la noche. Ya estamos avanzando, 20 de noviembre, en la gracia, el chico, el chico, el chico, el chico de noviembre. El chico americano, las chicas son hermosas, y los cabos más comunes. Solamente, en el chico americano. Vamos a mandar un saludo para nuestros amigos, y a vosotros, con un saludo para ellos. ¡Vamos!